¿Qué es la crisis de la justicia social? ¿Qué es la crisis de la justicia social? Se lo puedo decir que fuera a ustedes en privado si hay quien me pregunta, porque no voy a ser simpático, que es Alina Bárbara López Hernández. Ella va a participar a través de una ponencia que ha enviado y que Mauricio de Miranda va a tener el agrado de leer. Yo para no quitar tiempo y me paro, vengo con el micrófono, voy a explicar quiénes son los tres presentadores y ya después de eso simplemente ellos se van a rotar en el uso del micrófono. La primera es Alina Bárbara Hernández, doctora en ciencias filosóficas y miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba. Es ensayista y es editora en Ediciones Matanzas, ciudad en la que vive. Es codirectora de una nueva institución que se llama Cuba por Cuba, a la que pertenece también Mauricio, me pueden hacer preguntas a él al respecto, que es un laboratorio de pensamiento cívico que ellos quieren impulsar en los próximos años. Mauricio de Miranda, que es el que va a seguir en el uso de la palabra, es muy conocido en este medio de economista cubano, doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y codirector de esta nueva institución de pensamiento cívico que se ha establecido conjuntamente con Alina, o sea, ellos dos son los co-directores, no sé si hay más co-directores, después te lo voy a explicar. Ernesto Morales. Ernesto Morales. Ok. Entonces, el tercero es, no Ernesto, sino Emilio Morales, presidente y director ejecutivo, un CEO de Havana Consulting Group, que muchos de ustedes conocen, firma de consultoría con sede en Miami, especializada en inteligencia de mercado y estrategia para empresas interesadas en el mercado cubano. Ha sido consultor y asesor de decenas de empresas en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Es vicepresidente del Laboratorio de Ideas Cuba, siglo XXI, que es la institución que ha organizado este panel. Y Morales es graduado de ingeniería informática y tiene dos maestrías en marketing y en comunicación obtenidas en Madrid. Ha escrito dos libros y tiene más de 300 artículos sobre la economía cubana. Entonces, habiendo hecho esta presentación, le voy a pedir a Mauricio que venga y haga la lectura de un extracto, aunque la ponencia es demasiado larga para leerla íntegramente, de lo enviado por Alina desde Cuba. Gracias, Mauricio. Decía que muchas gracias a Cuba, siglo XXI, por la organización del panel, a ASCII, por la organización sistemática de esta magnífica oportunidad que es reunirnos para discutir sobre la economía cubana. Tengo aquí la responsabilidad inmensa de representar a Alina, que no estaba presente, obviamente por razones que son muy ajenas a su voluntad. Y quiero comenzar con un pequeño mensaje que ella envía a la conferencia. Quisiera saludar a la directiva de ASCII, a las personas presentes en esta sesión del evento, agradecer por la invitación que me fue hecha para asistir desde Cuba, y para explicar que estoy en una condición de personas reguladas por motivos de razones de interés público. Es algo que yo misma no comparto bien, pero lo que sí está claro es que tengo prohibido viajar fuera de Cuba, sacar pasaportes, hacer cualquier gestión al respecto. De modo que no puedo estar físicamente, pero mi querido amigo Mauricio de Miranda hará el favor de leer la ponencia que envía al evento. Muchas gracias por la oportunidad de participar aún en esta condición de eventualidad. Un saludo para todos. Bien. Cumplido esto, entonces paso a hacer una presentación de un extracto de su ponencia. Dice Alina, y cito textualmente, En las tres últimas décadas, los gobiernos de Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz Canel fueron aprobando políticas y medidas que de manera paulatina han provocado una enorme fractura del consenso social. Ello explica el actual escenario de crisis en Cuba como un creciente componente político que genera una respuesta gubernamental represiva e inconstitucional. La pobreza y la exclusión en la isla han crecido motivadas por los propios paquetes de políticas y medidas gubernamentales que fueron diseñando un modelo económico dependiente del turismo y bajo control del emporio GAESA y no debido exclusivamente a la influencia del bloqueo del gobierno norteamericano como se afirma con ánimo justificativo. El presente trabajo pretende determinar las principales etapas y medidas gubernamentales en tal sentido fundamentar las transformaciones sociales y su influencia en la crisis política actual. El epígrafe 1 aborda las etapas y medidas se refiere en primer lugar al gobierno de Fidel Castro tras la caída del campo socialista el gobierno cubano se vio obligado a reformas que aumentaron la desigualdad social y la pobreza la legalización del uso y tenencia de divisas la autorización del trabajo por cuenta propia en 1993 fueron decisiones necesarias pero beneficiaron más a ciertos sectores sociales el surgimiento de tiendas en dólares soslayó a los más humildes obligados a subsistir con los escasos productos racionados el Estado ante un gran déficit presupuestario intentó sanear sus finanzas incrementando precios y disminuyendo gastos en 1994 se decidieron medidas que aumentaban considerablemente los precios del transporte público agua, electricidad, servicios hostales, combustible y artículos de amplio consumo popular como tabaco y bebidas alcohólicas por su parte las gratuidades eliminadas fueron muchas a lo anterior se agregaba el establecimiento del pago de impuestos y derechos fiscales para la obtención de numerosos documentos públicos aunque en esa oportunidad no fueron incrementados los precios de la canasta básica normada los aumentos mencionados representaban un duro golpe al presupuesto familiar de los trabajadores si tomamos en cuenta que el salario mínimo mensual era de 100 pesos y el salario promedio de 150 podemos calcular lo que significan tales medidas para familias de bajos ingresos con varios hijos que no recibieran remesas laboraran en el sector estatal y no se vincularan con el emergente sector turístico es justo reconocer, no obstante, que incluso en medio de la crisis los sistemas de salud y educación, si bien muy afectados no cayeron en los niveles de precariedad actuales el programa del médico de la familia se había inaugurado en 1984 y continuó funcionando perfectamente hubo asimismo mayores niveles de protección social que los actuales por ejemplo, en 1994 las mujeres embarazadas tenían un programa de apoyo alimentario una vez por semana y organizado por consultorios se garantizaba el acceso a un restaurante para una comida gratuita que incluía fruta, carne y productos lácteos se ampliaron las oportunidades educacionales y el acceso a la cultura como vías de superación consignas políticas como la cultura salva o la cultura como escudo de la nación evidenciaban una perspectiva idealista que romantizaba la situación de personas, familias y barriadas venidas a menos, con preeminencia de la población negra esos eran los que no podían entrar en la categoría de emprendedores, cuentapropistas y empresarios pero tampoco de socios de cooperativas jamás creadas la batalla de ideas tuvo una óptica asistencialista con tal fin fue creada en 2001 la Escuela de Trabajadores Sociales de Cojima como profesora de la Universidad de Matanzas por entonces debía asesorar metodológicamente a un grupo de trabajadores sociales en el municipio de Jovellanos donde un diagnóstico arrujó resultados alarmantes personas viviendo en condiciones paupérrimas familias que dormían en el suelo por carecer de colchones viviendas en precario estado y carencia de artículos electrodomésticos básicos como refrigeradores y ventiladores la centralización de las decisiones económicas fundamentales en manos de Fidel Castro y su tendencia a priorizar las inversiones en salud, educación y existencia social ayudaron a paliar la situación como hábil político comprendió siempre que algo había que dar a cambio si quería mantener el control absoluto del poder aunque es difícil la gente pueda adaptarse a vivir sin libertad sin alimentos y atención médica no no obstante ese modelo asistencialista tampoco podía mantenerse por mucho tiempo porque no tenía bases propias gobierno de Raúl Castro su acceso al poder tuvo dos periodos uno interino entre julio de 2006 y febrero de 2008 y uno formal desde esa fecha y hasta 2018 en el primero lanzó la campaña pro reforma conocida como actualización del modelo económico y social cubano y tomó medidas que devolvían derechos constitucionales a la ciudadanía viajar fuera del país, alojamientos de hoteles, compra venta de casas y autos todas positivas pero que beneficiaban más a sectores sociales con la solvencia requerida para ejercer tales derechos a partir de su nombramiento oficial como presidente del consejo de estado enfatizó en la necesidad de recortar gastos y gratuidades indebidas bajo la consigna de sin prisa pero sin pausa pronto se constató que la prisa se dirigía más a transformar al modelo social que al económico las medidas adoptadas por entonces afectaron a las personas y familias pobres cierre de 24.000 comedores de trabajadores aumento de la edad de jubilación en 5 años disminución de la edad laboral a 15 años es decir, las personas que empezaban a trabajar siendo adolescentes debían hacerlo durante medio siglo para tener derecho a una jubilación más adelante se suspendería el derecho al almuerzo de los estudiantes que no estuvieran becados en las universidades ello afectaba más a las familias pobres que deberían que debían garantizar de sus definidos salarios el sustento diario de sus hijos en esa etapa hubo una campaña de los medios estatales que culpaba al pueblo de su dependencia al Estado como si ello no hubiera sido una directriz política el mayor recorte en la inversión de salud ocurrió durante el gobierno de Raúl Castro en etapas en que la exportación de servicios médicos farmacéuticos fue la principal fuente de divisas por encima del turismo la lógica indica que una parte sustancial de sus ingresos lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario fueron destinados a la inversión en el turismo rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población más pobre sin embargo lo que se hizo fue reducirla como demuestra la periodista Carla Albert entre y cita con comillas entre 2016 y 2018 el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se encontrajo de 2.2% a 0.3% mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció del 5.3% al 1.6% según el economista Carmelo Mesalago ello se explica por el lineamiento aprobado en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles cita con comillas en el referido documento se dejaba claro que el Estado transferiría a las familias y al mercado las responsabilidades sociales que decidió no continuar asumiendo llegó incluso a eliminarse al considerar las gratuidades indebidas los estímulos a trabajadores vanguardias que permitían su acceso a instalaciones turísticas a pesar de que en realidad no era gratis pues ellos sufragaban sus gastos en moneda nacional desafiando cualquier rasgo de decor la misma prerrogativa se mantuvo para altos dirigentes y sus familias evidentemente algunos animales eran más iguales que otros esto con comillas por supuesto durante esos años aún con medidas que encarecían la existencia cotidiana de la población no se aumentaron los salarios de manera general solo a determinados sectores como salud, educación y empresas priorizadas los jubilados alrededor de 1,7 millones en estos momentos son un sector que sufrió con creces las consecuencias de tales políticas la economista Mauricio de Miranda demostró el desfase del sistema pensional cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida y concluyó que las pensiones actuales son insuficientes e injustas parámetros exitosos hasta los 80 como la tasa de mortalidad con tendencia a la disminución comenzaron a crecer nuevamente así lo hicieron la mortalidad general, infantil y la materna especialmente esta última creo pertinente insistir en la influencia de estas cifras del desmontaje de la mayor parte de los servicios municipales hospitalarios como de obstetricia, pediatría y cirugía la estructura de inversiones de Cuba se tornó marcadamente asimétrica durante el gobierno de Raúl Castro el turismo devoró sumas millonarias materializadas en más hoteles ya no solo en playas sino en ciudades cada vez más rugosos y confortables destinados a turistas de alto nivel adquisitivo mientras tanto se invirtió menos en agricultura, salud, educación y ciencia se disminuían los gastos sociales y la industria de medicamentos era incapaz de sustentar las necesidades crecientes de sectores poblacionales envejecidos y estresados ¿cómo entender estos inmensos recortes? entre 2009 y 2017 la normalización de la deuda externa del país declarada impagable por Fidel durante años tuvo un elevado costo ya que su servicio alcanzó alrededor de 23 mil millones lo que limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de las inversiones y el consumo con recursos públicos a ello se suma que a finales de 2015 Cuba renegoció su deuda con el Club de País se logró la condonación de 8.500 millones y el compromiso del gobierno de desembolsar 2.600 millones en 18 años para acceder a créditos el cumplimiento de estas obligaciones explica la política de ajuste fraudulista iniciada en 2009 que contrajo al sector estatal y redujo drásticamente su presupuesto de gastos e importaciones a la par disminuyó la oferta de bienes de consumo en el mercado interno en particular los alimentos gobierno de Miguel Díaz-Canel con la designación de Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros luego de la constitución de 2019 sería presidente de la república se declaraba la prolongación de esa política antipopular varias evidencias apuntaban a ello la apertura de comercios en monedas libremente convertibles han discriminado a una gran cantidad de personas y la tristemente célebre tarea de ordenamiento que disparó los precios y la inflación para convertir en nada las pensiones, jubilaciones y salarios el economista Pedro Monreal valoraba a mediados del pasado año los datos de ventas minoristas y de inflación en Cuba en el primer semestre de 2022 evidencian dos cosas un ajuste económico apoyado en la inflación y distribución desigual del costo del ajuste con sesgo contra los hogares pobres influencia de estas transformaciones sociales en la crisis actual más allá de los resultados inmediatos de la tarea de ordenamiento existen consecuencias sociales debidas a décadas de empobrecimiento y ajustes económicos las más notorias son el aumento de la mortalidad general infantil y materna la disminución sostenida de la natalidad el incremento del número de suicidios crecimiento de la población carcelaria hasta ubicarse entre los mayores per cápita del planeta un éxodo de proporciones dramáticas y acentuación de la desigualdad la insensibilidad de la diligencia política ante este escenario llegó al punto de que en el informe central al octavo congreso del partido en 2021 Raúl Castro recochó con molestia la cierta confusión de algunos cuadros de dirección al emprenderla contra la supuesta desigualdad creada por la comercialización dolarizada el partido ha vuelto la espalda a un problema de primera magnitud que debió ser analizado profundamente y que condujo menos de tres meses después del referido congreso a un estallido social nacional pero esta no parece ser su intención prefiere catalogar los hechos del 11J como una operación financiada desde el exterior para no admitir su responsabilidad histórica y la razón que asistía a los que salieron a manifestarse justicia social se ha convertido en una frase usada en foros internacionales con el fin de recabar simpatía hacia el gobierno cubano y también en medios oficiales para un discurso demagógico pero no hay los documentos y declaraciones programáticas partidistas lo cierto es que las estadísticas hablan de una década perdida para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020 pero desde antes como hemos visto comenzó el deterioro del pacto social del estado con la ciudadanía el gobierno de Raúl Castro aplicó un paquetazo neoliberal camuflado bajo el discurso socialista que se ha mantenido durante el gobierno de Miguel Díaz Canel este posee ciertas peculiaridades un estado débil como agente económico drásticos recortes en inversiones y gastos sociales y en subsidios por parte del estado de regulación financiera en otros contextos el neoliberalismo ha ocasionado una polarización social al proletarizar a los sectores medios en favor de grupos de mayor solvencia económica en el caso de Cuba esto tiene sus particularidades las pequeñas y medianas empresas fueron entorpecidas desde el año pasado en tanto se potenciaron formas de organización de la economía de estructura capitalista cuyas finanzas no son transparentes a tenor con ello existe en Cuba una estructura social sociocasista típica de los poderes neoliberales por un lado enormes grupos sociales empobrecidos y excluidos compuestos por obreros trabajadores de servicios técnicos profesionales intelectuales en tanto lo que podríamos llamar clase media no ha desplegado sus alas debido a obstáculos y reglamentaciones y últimamente debido a su tendencia al éxodo por último existe una clase tecnocrática político-militar necesitada de aliarse con capitales extranjeros que por determinados factores como la morosidad en el pago de la deuda las medidas restrictivas del gobierno de Estados Unidos y la inestabilidad política actual no encuentra el modo de emerger públicamente la privatización masiva de empresas estatales es una condición del modelo neoliberal que no se ha producido aún pero es muy posible que ocurra pronto ya que existen dos factores que la hacen factible por un lado la ruina y el abandono de la empresa estatal absolutamente depauperada y por otro la constitución de 2019 que a diferencia de su predecesora reconoce al Estado como administrador de la propiedad de todo el pueblo entre comillas y admite la transformación de unas formas de propiedad en otras en caso de bancarrota el quiebre del poder de los sindicatos otro rasgo del neoliberalismo era una condición preexistente del modelo político del socialismo burocrático los efectos sociales de dicho proceso a más el creciente autoritarismo para gobernar explican el aumento de la protesta social y del disenso político en Cuba en la actualidad igual que ha ocurrido en otros contextos muchas gracias buenos días a todos gracias por venir antes de empezar con la presentación creo que es necesario poner un video para estar a tono y respetar un poco la memoria de lo que está pasando hoy creo que el video es muy ilustrativo para entender con qué tipo de personajes estamos lidiando en este momento un video un video ¡mira lo que está llamado Ooh! ¡mira lo que está llamado! ¡mira lo que está llamado! ¡mira lo que está llamado! ¡mira lo que está gentilmente! El grupo de gente contrabustaria mercenaria pagaba por el gobierno de los Estados Unidos. No me estás diciendo que es el gobierno ineficiente, el gobierno local o dictadura. ¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba? ¡Libertad! 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 ¡Hay represión para la juventud! ¡La juventud! ¡Libertad! 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 Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matando, lo de hambre, lo que toda la mano entera se está derrumbando y que estamos sin casa, sin nada. ¿Quieren dinero para construir los tres? ¿Para construir de todo? A nosotros nos vienen pasando hambre. ¡Libertad! 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 ¡ a todos y estaremos en la calle combatiendo. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario le da la respuesta a revolucionarios. Y por eso hoy aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a la calle en cualquiera de los lugares donde se van a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Se van a retener, se van a retener. ¡Ahhh, mira, mira, se conformó! Con un paro de la piedra. ¡Ahhh, una piedra de su vida! ¡Vamos a retener, espaciadamente, mi salvación! ¡Vamos a retener! ¡Keys representató! En mi casa no hay nada, mira lo que le ha hecho a mi marido, mira. ¡No hay nada, no hay nada, mira! ¡No hay nada, mira! Una medida obvia, ¿no? Puedo decir que el valle está en condiciones de completa normalidad. Usted lo más que habrá podido ver ha sido un policía conduciendo personas, etc. Que ha utilizado con absoluta moderación la aplicación de la ley y la fuerza del orden. Y disponemos de un sistema social que garantiza eficacia y que garantiza protección a todos los cubanos y cubanas. Con independencia de como piensen, de que lo que hagan, etc. Con toda precaución humanitaria. Mira los palos, mira. Mira los todos, todos traen palos en la mano, mira. Esto es para dar vuelos. Bueno, puse el video para entrar en contexto en qué momento nos encontramos. En qué momento histórico nos encontramos. Porque esto es un momento histórico. Este es el momento de mayor vulnerabilidad que tiene este régimen comunista en 63 años de existencia. ¿Qué ha pasado en los últimos 15, 20 años? Lo que ha ocurrido aquí es una mutación de un Estado socialista, si alguna vez lo fue, a un Estado mafioso. Mafioso. Lo único que funciona aquí es el ejército y las fuerzas represivas. Ninguna institución del Estado funciona, la economía es insolvente. Y esto ha generado una crisis multisistémica, que no es la crisis económica de los años 90, del periodo especial. Esto es una crisis sistémica. Aquí ha fallado todo. La parte social, la parte política, todo ha fallado aquí. La matriz energética destruida, el país prácticamente no produce nada. La salud pública se ha derrumbado, derrumbado. La educación, ¿para qué decir la educación? La alimentación, la escasez, bueno, todos sabemos esos problemas diariamente, lo leemos en los artículos que publica la presa independiente, etc. Esta mafia se ha desentendido de los deberes del gobierno de atender las necesidades de la población, como son alimentación, salud, transporte, bienestar, etc. Y se ha concentrado el poder en una institución monopólica que es la ESA. Ni siquiera esta empresa es auditada por las propias fuerzas armadas. Y eso le costó el puesto al general Leopoldo Cinta Fría, cuando en un arranque de ira solicitó una auditoría y una investigación al difunto López Calleja. Porque la FARC no tenía dinero. Sin embargo, la ESA danzaba con miles de millones de dólares. Un día antes del sexto congreso del partido, fue detenido en los bajos del edificio Sierra Maestra y llevado en prisión domiciliaria para su casa. ¿Qué ha generado esto? Más de 6.689 protestas en apenas dos años. Eso nunca se vio en Cuba. Nunca. Nunca. Y esta es la respuesta de ese pueblo enardecido, enajenado, aplastado, hambriento, por tener un futuro mejor. Y lo vimos en el video. Ahí había algún mercenario. ¿Con qué dinero se pagaron a esas miles, cientos de miles de gente que salieron a las calles? En más de 60 ciudades del país. Estamos lidiando con una partida de imbéciles y genocidas asesinos que lo que hacen es usar un discurso populista para tratar de aplacar las verdades, para tratar de poner cortinas de humo a lo que está pasando en Cuba. Se comporta como unos verdaderos nazis. Eso es lo que están haciendo. Crisis migratoria. Cuando yo hice esta presentación hace dos meses, esos eran los números. Al día de hoy se han ido medio millón de cubanos a los Estados Unidos en apenas dos años. Hay 385.000 solicitudes de parol en este momento al cierre del mes de abril. Pero un parol no es para una persona. Un parol puede ser una familia de 10, de 7, de 2, de 4. Vamos a poner un promedio de parol de 4 personas. 385.000 solicitudes significa un millón y medio de personas que quieren largarse del país, largarse del infierno. Más medio millón que se han ido son dos millones de personas. Eso es más del 20% de la población de Cuba. Eso es número de Estado fallido. Deuda externa. No tienen un peso. Le han robado a las 11.000 vírgenes. Tienen dos juicios en Londres, incluido un banco chino, que le está pidiendo la cabeza por una deuda de hace 30 años. Ahora mismo deben 46.000 millones de dólares. 20.000 que reconocen y 26.000 que no reconocen. Incluido todo el dineral que le ha regalado Nicolás Maduro y Chávez en su momento. Aquí lo tienen. Dos juicios en Londres. Los verdaderos buitres son ellos. No los que lo están demandando a ellos. Inversión extranjera en Cuba es nula. Cero prácticamente. Cero prácticamente. Esa inversión que ahora salió en la prensa, que 400 millones, eso es en papel, señores. En papel. Memorandos de entendimiento, acuerdos, pero no hay un centavo metido en Cuba. Ustedes creen que con esos juicios alguien, alguien en su sano juicio, va a invertir un centavo en Cuba. Invertir un centavo en Cuba es un saco sin fondo. Es tirar el dinero al pozo. No lo va a haber más nunca. Y este es el gran pulpo que se ha apoderado de Cuba. Gaesa. Controla todo. 70% de la economía, de los sectores más estratégicos de la economía, y 95% de las finanzas del país. ¿Cómo? A través del Banco BFI. En el 2016, López Calleja lo tomó en control. Ese banco es el que controla todos los movimientos financieros de exportación e importación que se producen en Cuba. Todo. Es el que recibe el dinero que le roban a los médicos de que pagan de sus salarios y que están trabajando en el exterior. Es el banco a donde van a parar las remesas que también se roban, que no se las entregan al pueblo en su mano. Le dan, ustedes saben, un dólar electrónico ahora, ante un peso convertible que solo se viva en Cuba. Es dueña de Texas, dueña de casi el 50% de los hoteleros, de los mejores hoteles. Es dueña de todo, señores. De la banca, de todo. Ahí está. En el 2016, ellos tenían un 22% de la economía. En el 2022, un 70%. En el 2016, controlaban un 8% de la finanza. En el 2022, un 95% de la finanza. Eso no existe en ningún país del mundo, solo en Cuba. La industria azucarera. Ese es el triste retrato de lo que es la revolución. Miren el gráfico. Una industria que era bollante. La industria insignia de nuestro país. El año pasado, 473.000 toneladas. Una zafra inferior a la de hace más de 168 años, cuando la zafra se hacía con bueyes y con trapiches. No había industria. Hace 168 años, los cubanos hicieron mejor zafra que la que hicieron el año pasado el gobierno comunista de Cuba. Reponer esto requiere al menos 10.000 millones de dólares. Que no los tiene, no lo más conseguido. Y además, requiere leyes que permitan mover al sector privado, a que maneje esa industria. La matriz energética, destruida, colapsada. Las plantas están totalmente obsoletas. Funcionan con parches. Y ahora asistidas con 7 plantas turcas. Que le cuestan 70 millones de dólares mensuales. Por eso los apagones. Y van a venir más. Y van a regresar los apagones. Reponer eso cuesta otros 10.000 millones de dólares. Que no tiene. y nadie va a poner eso. La inflación. Este señor Díaz-Canel que es el personaje más mediocre que yo he visto en mi vida. Incluido su equipo de gobierno que es lo más mediocre que yo he visto en mi vida. Ha puesto las finanzas del país la tomó en 24 por 1 y ahora está en 232 por 1. Y en unos meses se va a poner en 300. Lo que costaba lo que un salario después de la tarea de entrenamiento significaba 50 dólares mensuales hoy son 9 dólares y 3 centavos. Que por supuesto no alcanza para nada. Para comprar un queso de 4 libras tienes que pasarte 3.7 meses para reunir el dinero y comprarlo con un salario que pagan en Cuba. Un queso de 4 libras. Y la de Buckley no está en las sanciones ni en el embargo. Cuba le ha comprado en los últimos 19 años 7 mil millones de dólares de productos alimenticios de los Estados Unidos. Le ha comprado más de 300 millones de dólares en medicamentos y equipos médicos. Entonces, ¿qué embargo? de mi embargo. No me hable más de mi embargo. La crisis empezó antes, como dijo Alina, en el 2010. Yo aquí puse los números del 2003 al 2021. Ha disminuido los ingresos de Cuba un 70%. Peor, casi como en el periodo especial. Pero yo diría que es peor porque esto incluye remesas, incluye turismo, incluye inversión, cosas que no existían en el 94. Estamos viendo que en el 2013 Cuba ingresó 17 mil 400 millones de dólares. Los 9 renglones más importantes de la economía. En el 2021 apenas pasaron los 5 mil. Es una caída de 70.20%, señores. Y se debe no al embargo y a las medidas. Se debe al mal manejo de la economía, a la mediocridad de ese gobierno comunista. ¿Qué tienen hoy como principales fuentes de financiamiento? Los servicios médicos. 2013, 10 mil 400 millones. 2021, 2 mil 800 millones. Una caída de más de 73%. Dinero que no les pertenece bien. Dinero que se roban de los salarios que le dan a los médicos. Remesas. Ha caído el 45%. Pensaron que con la bámbula de escape que abrieron con todo ese negocio de tráfico de personas que armaron a través de Nicaragua que les reportaba más de 5 mil millones de dólares por cierto a ellos y a Otea. Pensaron que esa fuga masiva de personas era un camino fértil para hacer crecer las remesas y se equivocaron. Esa fuga masiva de personas lo que ha significado es reunificación familiar. Eso significa en otras palabras no tengo a nadie que mantener en Cuba. ya todos están aquí conmigo y eso es lo que está pasando. Los aviones de American Online van vacíos a La Habana vacíos a 200 dólares el ticket. Hace un año atrás costaban 400 dólares. Hoy van y regresan vacíos. Solo van las mulas que llevan dinero. No vean más nada. Y gente que por necesidad tiene que llevar a su familia a su padre que está enfermo etcétera. Pero no hay más razón para viajar a Cuba. Turismo. 1.6 millones de turistas el año pasado. Este año el primer semestre el cierre era un 50% menos que un año antes de la pandemia. Ya esa convirtió a la industria turística cubana en la servicienta del Caribe. Invirtieron miles y miles y millones de dólares en hoteles cuando el pueblo se estaba muriendo como mosca por el COVID. No tenían docina, medicamentos y problema. Ahí está la prueba. ¿Cómo se recuperaron los convertidores del Caribe? Dominicana récord 8.4 millones de turistas. Quintana Roo con Rivera más de Cancún 23.7 millones de turistas. Cuba en Pantanada es 1.6 millones de turistas. ¿Por qué? Porque invirtieron el dinero en la construcción de hoteles, no lo invirtieron en la matriz energética, no lo invirtieron en mejorar la salud del pueblo, no lo invirtieron en lo que tenían que invertir. eso es lavado de dinero. Porque en una industria que no hay turismo, que es cero, cero de ocupación en 20 meses de cuarentena, ¿qué están construyendo hoteles para quién? ¿Para los fantasmas? ¿O para la familia Castro para después vender? Eso es lavado de dinero. ¿Y qué se usó? El dinero de la remesa y el dinero de los medios. Porque no tienen líneas de crédito, nadie pone un peso para construir hoteles en Cuba. Y este es el gran esquema de cómo se roban el dinero y cómo financia en esa construcción de hoteles. Gaviota, en sus buenos tiempos, facturaba anualmente entre 700, 800 millones de dólares. Con eso construyen dos hoteles. Construyeron más de 70 hoteles en ese periodo de tiempo, desde 2015 hasta la fecha. ¿De dónde salió el dinero? De los médicos y la remesa. No hay otro capital que aguante eso, que lo soporte. ¿Y qué tenemos aquí? La gran estrella era esa con sus hoteles. Hoy, esa compañía maneja un pacto hotelero que su valor es de 8.2 billones de dólares. Ahí fue donde invirtieron el dinero. En su futuro, en el futuro de sus familiares, de los oligarcas. Entonces, hoy, Cuba tiene todos los rasgos de ser un estado fallido, con la única excepción de que mantienen el control del territorio nacional. sin embargo, se han desentendido de sus obligaciones principales, como la de garantizar los servicios esenciales de la población, como la alimentación, la salud, el transporte, el suministro de agua potable, energía eléctrica, etc. Como resultado, ha generado que más del 70% de la población hoy estuvo viva en los límites de la pobreza. Esto ha generado un desplazamiento masivo de más de medio millón de personas hacia los Estados Unidos. No voy a contar los que se han ido para Uruguay, para España y otros países. Esto representa el 4.46% de la población cubana. Su sistema de gobernanza ha mutado de ser un régimen comunista a un estado mafioso, en el que una oligarquía se ha convertido en el centro del poder y controla el 70% de los sectores estratégicos de la economía y el 95% de las finanzas del país, dando la espalda a las necesidades sociales y económicas de la población. Cuba tiene una deuda de 46.000 millones de dólares. En este contexto, un tribunal internacional de Londres ha dado luz verde para efectuar un juicio donde reconoce el derecho a los acreedores a reclamar el pago de sus préstamos que fueron otorgados al Banco Nacional hace más de 30 años. Quiero decirles que si ese juicio lo ganan los acreedores, vamos a tener un segundo embargo, que va a ser más duro que el embargo de los estadounidenses. El manejo que hace la ESA de la industria turística la ha convertido en la semisientra del Caribe, al tiempo que muestra muchos indicios de un esquema de gran lavado de capital. Por todo lo anterior a lo que se suma a una atmósfera social de protesta, creciente gobernabilidad interna, es que actualmente Cuba se presenta como uno de los mercados de más alto riesgo para la inversión extranjera. La incapacidad de los que controlan hoy el actual sistema de gobernanza ha conducido al país a esta crisis y no dan señales de rectificar el rumbo. Sin embargo, las condiciones están dadas para que se produzca un cambio abrupto del sistema ya sea por un estadio social a gran escala o un quiebre de las estructuras de poder incluidas las militares o una combinación de ambas al mismo tiempo. Y para agregar algo más, la última medida que han tomado que es la tarea de saneamiento punto 2 que es este cobradito estúpido cobradito financiero este es la gota que le va a formar la copa a la población cubana. Porque el hambre el terror no puede poner hambre y cuando hay hambre la gente no cree en nadie ni en terror ni en represión. Muchas gracias. Bueno, yo he titulado mi presentación como crisis estructural y política económica en el post ordenamiento cubano. Y post ordenamiento por supuesto entre comillas porque lejos de ser un ordenamiento ha sido el desordenamiento y la imagen no puede ser más llamativa. No es una protesta es una cola. Efectivamente la crisis cubana es una crisis multidimensional no es solamente una crisis económica. Es una crisis económica que por lo más tampoco es coyuntural sino estructural y que se caracteriza por el desplome y el posterior estancamiento de los principales sectores productivos la industria y la agricultura. Vamos a ver cifras creo que podemos verlo claramente cuando nos encontramos por ejemplo con el comportamiento del producto interior bruto en la economía cubana y quiero llamar la atención en estas magnitudes que son las magnitudes promedio anual entre 1990 y 2002 la economía cubana solo ha crecido en términos promedio anual en 1.3% en lo que va de siglo XXI ha crecido al 2.9% pero en los últimos 7 años ha crecido negativamente al menos 0.6% además de esto podemos observar las cifras de la industria en números índices y estos son cifras oficiales comparados con 1989 que dicho sea de paso no fue el mejor año de la economía cubana porque ya en 1989 había elementos de ralentización del crecimiento económico y la industria cubana en términos generales está a un 54.8% de lo que era en 1989 la industria azucarera al 10.5% en términos de 2021 y la industria no azucarera al 60.5% la producción de azucar como mostraba Emilio hace unos minutos ha venido decayendo de una manera terrible y hoy en día está a niveles de principios del siglo XX o incluso no a niveles inferiores a principios del siglo XX y a niveles del siglo del siglo XIX dicho sea de paso ahora se pretende revitalizar la industria azucarera sin analizar por qué ha ocurrido todo esto aquí está la responsabilidad directa de Fidel Castro es Fidel Castro el responsable directo de la crisis de la industria azucarera y por supuesto todo el gobierno que aceptó como una ley una decisión de Fidel de Fidel Castro y adicionalmente a esto vemos cómo se han comportado los ingresos del turismo que también vienen cayendo significativa significativamente y si revisamos la balanza comercial de bienes pues evidentemente ha incrementado es decir ha llegado a niveles muy graves el gap entre exportaciones e importaciones de bienes y claro en un momento determinado las exportaciones de turismo compensaban ese déficit pero con la caída del turismo y con la caída de las remesas y con la ausencia de inversión extranjera directa la situación de las finanzas externas del país es realmente catastrófica es decir hay un verdadero colapso de la capacidad financiera externa de la economía cubana en estos momentos ¿por qué una crisis estructural? bueno porque evidentemente esta crisis ha sido primero que todo afecta a los sectores productivos fundamentales la pandemia de COVID-19 golpeó severamente la economía cubana las sanciones económicas de los Estados Unidos recrudecidas también han afectado pero yo he insistido en muchas oportunidades que no son la causa de los problemas de la economía cubana y sobre todo la causa de los problemas actuales radican fundamentalmente en los errores de política económica prácticamente todas las medidas de política económica adoptadas recientemente la apertura de tiendas en moneda libremente convertible la llamada tarea ordenamiento han sido medidas erradas que han ocasionado los desequilibrios estructurales que desequilibrios macroeconómicos que afectan a la economía cubana también está en crisis el modelo de socialismo burocrático hay una crisis del sistema de administración centralizada que está total y completamente agotado y los cambios económicos que se han producido han sido de carácter parcial no sistémicos y no responden a una concepción de reforma estratégica sino a la urgencia de las circunstancias ha sido para apagar fuegos y por supuesto apagando fuegos han desatado otros fuegos y esto se traduce también en una crisis social que ha producido la sangría migratoria el deterioro de los servicios de salud y educación y un incremento notable de la pobreza y de la precariedad de la sociedad y por supuesto el aumento de los grupos vulnerables y esto por supuesto tiene también una expresión de crisis política hay una ruptura del consenso tradicional existen formas activas y pasivas de oposición y protestas sociales y represión política frente a esas protestas sociales en términos generales bueno paso por esto para ahorrar tiempo porque las características de los cambios económicos adoptados desde el periodo especial se han caracterizado efectivamente por su ausencia de sistematicidad por su ausencia de concepción estratégica no han sido consistentes en el tiempo incluso en determinados momentos se han frenado esos cambios cuando la situación deja de ser claramente crítica y en definitiva lo que si queda claro es que cuando se han adoptado cambios en materia económica han tenido como objetivo fundamental sencillamente sostener el control político Puma tiene una serie de problemas estructurales su economía tiene una serie de problemas estructurales sigue siendo una economía de monoproducción y monoportación de la dependencia del azúcar hemos pasado a la dependencia respecto a las exportaciones de servicios profesionales pactados con gobiernos aliados a las remesas y a los servicios turísticos lo cual determina una inserción económica internacional deficiente se ha destruido la industria por atraso tecnológico escasez de materias primas escasez de bienes de capital de recursos de inversión y esto se refleja en las estadísticas que he mostrado anteriormente con niveles de producción inferiores a 1989 la crisis agropecuaria se manifiesta claramente por incapacidad de satisfacer necesidades alimenticias de la población la economía cubana tiene insuficiente capacidad de ahorro interno y de inversión los niveles de inversión bruta fija en la economía cubana rondaban el 11 punto y pico 12% del producto interior bruto en los últimos años un nivel claramente insuficiente para salir de una crisis pero esto es todavía más grave cuando se muestra el nivel de distorsión en la estructura de esas inversiones porque esas inversiones como bien ha sido explicado anteriormente se han orientado fundamentalmente al sector inmobiliario y hotelero existe además una insuficiente inversión extranjera directa porque obviamente el riesgo país de Cuba es altísimo y nadie en su sano juicio puede considerar siquiera o muy pocas personas en su sano juicio considerarían la posibilidad de invertir en una economía que está prácticamente colapsada y a esto hay que añadir los severos problemas demográficos por la inmigración de jóvenes y el envejecimiento de la población la tarea de ordenamiento generó gravísimos desequilibrios macroeconómicos y el aumento de la vulnerabilidad social de hecho fue una medida mal concebida mal diseñada mal aplicada y además adoptada en el peor momento posible el tipo de cambio fijo sobrevalorado ha generado inmensas distorsiones en la economía cubana repitiendo las distorsiones que existían cuando se mantenía de una forma absurda la paridad del peso y el dólar de hecho cuando es aplicado el tipo de cambio fijo de 24 por 1 ya en el mercado informal se cotizaba la divisa estadounidense en 35 40 pesos cubanos hoy en día de acuerdo a las últimas cifras del toque pues está superando los 230 pesos por el dólar la existencia de este sistema cambiario ha generado un estímulo adicional a la existencia del mercado informal de divisas y la solución que ha encontrado el gobierno no ha podido ser peor es la revitalización de los tipos de cambio múltiples que está demostrado que no funcionan adecuadamente en ninguna economía y si quieren un ejemplo ahí está la economía de argentina mostrando los problemas y las distorsiones que generan los tipos de cambios múltiples se ha generado una tensión financiera en el presupuesto del estado por el incremento del déficit los incrementos de salarios y de pensiones que por demás eran insuficientes a las necesidades a las posibilidades de satisfacción de necesidades de vida se están produciendo se producen a cuenta del presupuesto del estado con emisión monetaria sin respaldo de bienes y servicios lo cual es claramente inflacionario y está en la raíz misma de la estambida inflacionaria que sufre la economía cubana el sistema pensional es injusto con la población jubilada la mayor parte de las pensiones quedan por debajo del salario mínimo generando una gravísima vulnerabilidad económica de lo que he llamado los jubilados de la revolución y precisamente escribí un artículo sobre esto el diseño generó una serie de errores de cálculo una reforma cambiaria de precios antes de crear las condiciones para superar la crisis de oferta la metodología y los resultados de la determinación del valor de la ganasta básica a partir de la cual se pide la inflación de hecho se habló de un costo de ganasta básica de 1528 pesos que es absurdo porque hoy en día incluso existen estimaciones de que la ganasta básica duplica esa cantidad y más que duplica esa cantidad por tanto la realidad de la inflación superó las expectativas del gobierno en términos generales la solución ha sido la de siempre el gobierno apela a la reducción de precios injustificados abusivos entre comillas mientras que por otra parte los precios estatales han continuado elevándose ya he mencionado el hecho de que se combinen elementos de crisis económica política y social que no quiero profundizar en ello por razones de tiempo pero si quiero centrarme en que realmente el principal problema es el modelo el modelo es el problema el modelo de economía centralmente dirigida ha demostrado históricamente su fracaso no solo no ha conducido al desarrollo sino que es responsable de la persistencia y de la profundización del subdesarrollo también escribí un artículo sobre esto el modelo frena el desarrollo de las fuerzas productivas limita el emprendimiento empresarial incluso hoy en día en las condiciones de existencia de las BIPIMES y de hecho frena el mejoramiento del bienestar material de la sociedad la industria estatal está colapsada está paralizada por el retraso tecnológico por la obsolescencia tecnológica por la escasez de materias primas mientras que la escasez de recursos del estado impide su reanimación por tanto no queda otra alternativa que generar un espacio al sector privado para el fomento de la industria nacional las inversiones foráneas no llegan suficientemente a Cuba porque los inversionistas no perciben a Cuba con los suficientes atractivos para colocar sus recursos de inversión en el fomento de los sectores productivos del país y por otra parte el sistema estatal de acopio representa una considerable limitación a la expansión el sistema de acopio representa una limitación muy seria a la expansión del sector agropecuario y es sin duda alguna un freno a la posibilidad del despegue de la actividad agrícola y esto nos lleva a reflexionar un poco hacia donde consideramos que debe enfocarse un nuevo modelo de desarrollo y aunque sin duda alguna hemos hablado aquí de las cuestiones fundamentalmente económicas creo que es importante que Cuba avance hacia una economía mixta en la que el Estado y aquí lo subrayo especialmente lo pongo en rojo organizado democráticamente represente a la sociedad y su gestión sea controlada por esta realmente este es un punto de partida imprescindible para solucionar realmente de raíz los problemas que tiene la economía cubana y lo voy a y lo explico al final el Estado es un Estado democrático no el Estado actual debe disponer de las herramientas institucionales para regular el funcionamiento transparente del mercado contar con los recursos e instrumentos para redistribuir parte de la riqueza social con especial énfasis en los grupos vulnerables en los sectores de mayor pobreza con énfasis en el desarrollo de bienes públicos y en la superación de la pobreza el Estado debe disponer del control de los recursos naturales responsabilizarse con el desarrollo de la infraestructura y por supuesto tener recursos para ello crear un clima adecuado y transparente para el desarrollo de los negocios determinado por un marco jurídico estable y transparente y por supuesto salvaguardar la soberanía nacional las empresas estatales las que queden porque realmente va a ser muy difícil que todas las empresas estatales sobrevivan en una reforma estructural importante deben tener la garantía de una autonomía operativa y financiera evitando las condiciones de monopolio que es lo que hoy en día disfruta un emporio como Gaeza la reorientación de los sectores de las inversiones hacia los sectores productivos especialmente la industria y la agricultura y muy especialmente aquellas actividades que fomenten las exportaciones y por tanto mejoren la inserción económica internacional del país fomentar las empresas privadas y cooperativas recuperar la soberanía del peso cubano como única moneda válida para realizar transacciones económicas dentro del territorio nacional es decir impregnarle al peso cubano el curso legal forzoso y la fuerza liberatoria ilimitada dentro del territorio nacional para que cumpla con sus funciones de dinero mientras existan tiendas de moneda alegremente convertible existirá una necesidad adicional de divisas que potenciará el proceso de devaluación de la moneda nacional y en este sentido considero que es importante que el tipo de cambio sea un tipo de cambio flexible que refleje las condiciones de mercado y permita la convertibilidad real de la moneda y no una convertibilidad ficticia y finalmente una profunda reforma institucional que asegure la plena democratización del país porque solo en esas condiciones es posible producir un sistema legal transparente que estimule el funcionamiento de la economía que estimule las inversiones que dé garantías a la inversión y que en definitiva permita la paz social muchas gracias vega lo más profundo de Noruega pregunta Mauricio como tú ves algún camino hacia esa democratización del Estado cuáles serían las opciones en este momento para realmente comenzar tomar nota dejame hacer una ronda para entonces ustedes se dividen después quiénes eran los otros que habían levantado la mano Carmelo yo estaba el primero una pregunta muy concreta quién ha sido nombrado después de López Tallera que ha pasado eso es muy difícil de poner una persona muy difícil después yo puedo explicar si quieren Mauricio me gustó mucho tu presentación porque presentaste yo creo que la primera vez de juego los gráficos por el periodo entero que generalmente yo me concentro en un periodo más corto que esto así que eso es extremadamente útil lo que más que una parota lo que tengo es una nota el balance de servicios compensa el déficit del balance de bienes pero lo que se observa y es claro el cuadro se podría ver lo que se observa es que el excedente de los dos tiene una tendencia de creciente que llega positivo en su último año que es el 2020 no llega medio medio y lo que yo he calculado con el amor del 2021 que no es fácil porque no está la balanza de capital y financiera no está la balanza pero se puede calcular la balanza de bienes es así esa yo la calculé que es 1.4 millones que es el primer déficit de la balanza de bienes y servicios durante todo el siglo actual y claro 2022 todavía no ha sacado el sector externo pero mi impresión con todas las otras indicadoras que hay es que ese déficit que es 1.4 millones va a crecer en el 2021 ¿quién más? Más que una pregunta es una invitación a un intercambio de criterios primero quiero decir que las tres ponencias están extraordinarias por felicitar a los tres pero propongo un intercambio de criterios con Cuba por Cuba con los siguientes puntos porque hay dos puntos que se destacan en las ponencias de Alina y de Mauricio que son en la atribución de factores de la crisis económica un recrudecimiento de las medidas destructivas de Estados Unidos y a mi entender a partir del año 2009 lo que hay es lo contrario es una serie de medidas que permiten una cantidad una chorrera de dinero que entraba a Cuba desde los Estados Unidos por distintas categorías que podemos discutir y en segundo lugar es esta idea de que la crisis política viene como resultado de una estructura del consenso yo lo veo como una estructura de la la mentalidad de sumisión o la capacidad de dominio del régimen porque la característica política de la dictadura es existe como dictadura y como un estado represivo como un aparato policial desde que se inicia entonces eso es lo que yo quería señalar que a lo mejor es una cuestión de lenguaje pero a lo mejor va más allá de una cuestión de lenguaje ¿no? ¿cómo uno puede decir que una sociedad sometida a una dictadura represiva tenía un contrato social para ser gobernada bajo la represión entonces ¿qué explica esa solución? eso da para muchísimo debate ese era mi comentario ¿quién más tenía pedido la palabra? dime tengo varias varias preguntas me parecen también muy excelentes todas estas presentaciones pero yo como salí de Cuba el año pasado y viví digamos en carne propia además fui cuentapropista una de las cosas que quería yo comentarles referido con lo que decía Mauricio sobre esto de la política realmente volvió pero es que ya venía en caída libre la economía desde el año 2019 antes de que llegara el el COVID a Cuba y se conociera en el mundo en el verano del 2019 empezó lo que ya que le llamó el periodo colintural pero simplemente nos quedamos sin transporte público porque no había conductivo y empezaron a partir de apagones y empezaron a haber déficit de todo eso eso fue en el año 2019 cuando llega el el COVID yo creo que fue hasta un alivio porque ya tenían como decir se unió la coyuntura con la crisis del COVID o sea desde el punto de vista de propaganda política les vino bien por lo menos en ese momento pero es que ya venía y ellos nunca ese periodo no volvieron a sacarlo después cuando había algún tipo de discusión pero es que ya venía en Calidad Libre desde verano del 2019 yo me acuerdo que yo tuve que coger mucha bicicleta y ir caminando a lugares distantes no había combustible yo creo que antes del 2019 porque en el 2016 el puertapropismo en Cuba le estaba dando duro a eso le había quitado grandes cuotas en el mercado en turismo en transporte en producción y ahí fue cuando francaron las reformas y alto seguido vinieron los ataques sonicos y se descongeló el deshielo se hizo se fue y ahí empezó la de barrio y todo lo demás y vino entonces empezó a faltar el dinero y entonces todos esos todos esos sectores se 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 quería comentar sobre esto del reordenamiento porque yo estaba hablando hablaba con muchos amigos en Cuba y tenía amigos que me sacaban y me decían ellos están a punto de la quiebra que van a hacer cuando vino esto que me inventaron el reordenamiento que fue de un día a otro y por supuesto lo de las tiendas que fue en el 2019 las tiendas en MLC es que simplemente no tenían dinero y tenían que aunque fueran medidas impopulares coger dinero y una de las cosas que yo vi y esto es una pregunta me gustaría saber cómo se comportó el envío de remesas después del reordenamiento inmediatamente después porque conocí muchos cubanos conocí muchos cubanos que tenían familiares en el extranjero y que me comentaban ahora me están teniendo que mandar un poco de más dinero porque lo que me mandaron antes no alcanza porque simplemente crecieron los precios de un día a otro del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021 no sé esos datos de ese periodo del envío de remesas me gustaría saber cómo se compuesto eso un segundo ya son ya es la hora de cierre pueden continuar esa conversación después si tú quieres decir algo muy breve en medio de eso lo lo que pasó con la tienda de mdc antes de que surgiera por qué suben las tiendas es que el mercado negro se tragó toda la divisa y dejó a la esa sin dinero entonces qué pasa el dólar estaba a 50 pesos en la calle y en la cadeca a 24 la gente tenía el doble de poder adquisitivo en la calle y lo que hacían era comprar dólares iban a la cadeca perdón a las tiendas de cabeza pero las tiendas de casa lo que estaban recuperando eran pesos compartibles no dólares porque los dólares estaban en la calle llegó un momento que el inventario se vació entonces ellos tuvieron que obligar a que fueran las tiendas en dólares y ya no ni siquiera en efectivo tenía que ser por la vía digital y entonces ahí empezó con 77 tiendas y después lo expandieron a todos los mercados minoristas lo convirtieron todo el mercado hicieron una dolarización estúpida porque no liberaron las fuerzas productivas que era lo primero que tienen que hacer antes de hacer cualquier otra cosa eso es lo que y respecto a lo de López Calleja no es posible que haya un sustituto de esa persona muy sencillo López Calleja no solo era el jefe de AESA era el ex lleno de Raúl Castro y era el futuro presidente de Cuba realmente era el tipo que llevaba el poder por eso es que en medio de la curó políticos y por eso es que lo hace miembro de la Asamblea Nacional hasta ese momento él estuvo prácticamente en la sombra llegó un momento que tenía que dar el rol y es el tipo que maneja el dinero entonces y lo manejaba de una forma muy vertical solo él por lo tanto al quitar esa cabeza eso es como quitarte la escalera y te quedas en la brocha no saben a quién van a poner a él todavía están buscando el dinero de dónde el dinero que no saben dónde está todavía lo están buscando bueno les quiero agradecer a todos no responde perdón no responde la pregunta vale 5 minutos 3 minutos vale no vale ah bueno no me di cuenta que había una pregunta y la de Vega es como vaya la de Vega es la pregunta del millón no yo quería quería mostrar mostrar este cuadro Oscar porque fíjate ahí se ve claramente 2019 hay una primera caída del producto interior es decir ya hay evidencias claras de que de que se avecina una crisis que fue agravada obviamente por la pandemia eh sí el comentario de de Carmelo pues muy 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 importante hay una una realidad y es que las cifras del sector externo de la economía cubana nunca se publican de una manera total si la la ONE nunca publica la balanza de pagos internacionales de manera completa solamente la cuenta corriente y la cuenta corriente la publica con retraso es decir con dos años de retraso lo que pasa es que uno puede hacer los cálculos como ha dicho perfectamente Carmelo haciendo estimaciones que pueden ser bastante cercanas a la a la realidad y y si efectivamente ¿qué pasa ahí Carmelo? y y y esto lo hemos lo hemos conversado muchas veces la capacidad de importación de Cuba depende de su capacidad de exportación entonces si no genera recursos suficientes para exportar si si no genera recursos de exportación no puede importar ¿por qué? porque tampoco tiene que ver pero la razón de que de la caída ese declive que se da a través de los años es que los tres las tres fuentes fundamentales de divisas se reducen la ayuda de Venezuela la remesa claro y los medios y la no el turismo el turismo y el turismo tres y seis reducen de una manera igual y eso todo todo suicide en el año 21 y se produce el décimo primera vez en la Argentina sí sí sin duda sin duda ahora con respecto a lo de recrudecimiento del bloqueo estoy dejando para el final con lo de recrudecimiento del bloqueo del bloqueo no de las sanciones económicas que yo nunca digo bloqueo porque eso no es un bloqueo de las sanciones económicas a ver sin duda alguna las medidas de Trump adoptadas para recrudecer las sanciones económicas tuvieron un cierto efecto incluso por la revitalización del título tercero esa es una realidad que además también es una realidad en la vida cotidiana de muchas personas y yo tengo experiencias sobre esto es decir experiencias de tratar de hacer una transferencia bancaria a un ciudadano cubano no residente en Cuba ojo no residente en Cuba y que el banco me rechace esa transferencia bancaria es decir hay miedo en instituciones financieras de que la OFAC le caiga encima por una situación de esta naturaleza y estamos hablando de un cubano que no resida ni siquiera en Cuba entonces ese tipo de cosas funciona realmente realmente Vega pero que quede claro en mi opinión no es la razón fundamental de la crisis económica de Cuba y eso lo digo sistemáticamente cada vez que escribo sobre este tipo de cuestiones vean aquí esto un poco es wishful simple la transición a la democracia se puede dar por múltiples razones un estallido social que provoque el derrumbe porque eso puede ocurrir quizá la aparición de algunos sectores inteligentes dentro del gobierno que estén dispuestos a sentarse a conversar hay una realidad la oposición en Cuba está desarticulada muy dividida muy dividida muy golpeada la represión es muy fuerte y creo que hace falta un clima social diferente al que hay hoy en día pero a mí no me queda la menor duda de que la opción preferible sería una situación pacífica como la que se produjo en muchos países de Europa oriental con el establecimiento de mesas de diálogo mesas redondas cuadradas triangulares o lo que fuera pero mesas de debate de discusión sobre la sociedad sobre la situación del país pero con el objetivo claro de producir una democratización en el país que puede ser por pasos por fases con ciertos acuerdos pero que sea una democratización real así es como yo lo veo pero obviamente tienen que existir una serie de condiciones sociales políticas que conduzcan a esto porque esto del cielo no cae ahora que estamos al final si les voy a obsequiar la ventura cuando llaman a Lina para comentarle que ella no pudo venir a este ven le dijeron que aquí los iban a seminariar para empezar una subversión en Cuba y yo me comprometí con ella que íbamos a hacer una recolecta para comprar un yate que se iba a llamar el gran pan para que ella pudiera escriban escriban para el proyecto bienvenidos la verdad que queremos queremos que sea un proyecto incluyente que permita un canal de debate y de construcción de ciudadanía que no bueno esta sesión la vamos a saludar en español porque la verdad que vamos a tener una unos ciertos cambios en el programa que son necesarios por motivos de enfermedad avisa todo tipo de pescance que hemos tenido con esta con esta sesión Mario González Corzo que es uno de los coautores junto con con Olimpia Gómez que tenemos aquí a la derecha y con Tomás de Petre que ambos son conocidos de de regiones anteriores van tienen un trabajo conjunto que se llama factores que afectan el tomate la producción del tomate en Cuba el resultado de un de un survey de una encuesta que han hecho y análisis de tendencia este trabajo es el común de ellos lo van a presentar Olimpia y Tomás se supone que que el amigo Mario también esté en Zoom pero hasta ahora no es tirado pero esperamos que que se resuelva y que llegue en algún momento teníamos también otros dos trabajos en este panel como decía un poco accidentado el señor Alonso Expósito no ha podido venir por razones de salud y luego la doctora Anicia García Álvarez de la Universidad de La Habana economista no pudo venir por asuntos de visa y asuntos de diplomáticos ¿no? así que no va a estar con nosotros tampoco estamos esperando de un momento a otro a Felipe Manteiga que es economista que trabajó para USAID por muchos años en América Latina en Asia muy conocedor de los asuntos agrícolas y también a Pedro Acosta creo que Felipe está en camino dijo que vino ayer desde Weston pero se enfermó regresó a su casa mejorarse y no se sabe lo que va a pasar como digo una serie de percances y luego Pedro Acosta que es periodista independiente y estuvo aquí ayer me dice Juan Tomás pero no se ha presentado todavía vamos a ver si es el tráfico aunque no hay mucho tráfico los sábados pero bueno vamos a ver si se aparece entonces básicamente lo que tenemos es solamente un trabajo que va a ser muy interesante vamos a dejar que Olimpia y Tomás lo presenten pero yo pensé que ya que tenemos personas interesadas y un poquito de tiempo lo que podríamos es conversar un poquito sobre la situación agrícola de Cuba como lo dice el mismo gobierno cubano a principios de julio no el 21 de julio si no me equivoco hubo una reunión de la asamblea nacional donde hubo como una auditoría del sector agrícola de lo que estaba ocurriendo en el sector agrícola y hasta que punto se estaba resolviendo la producción agrícola del país yo voy a leer unos párrafos de las conclusiones que salieron en Cuba sobre ese asunto y entonces hablar abrir la discusión para ver que aquí que tenemos a expertos además de Olimpia y de de Pestre también tenemos a Juan Tomás Sánchez que sabe mucho también de asunto de agrícola así que yo creo que entre ellos y lo demás del público que también estoy seguro hay gente conocedora de agricultura podamos tener un día porque terminamos un poquito antes de la sesión pues sería también tener más tiempo para prepararnos para el almuerzo así que eso es lo que yo tenía planeado así que con esas palabras y esperando que otros lleguen vamos a darle la palabra a Tomás y a Olimpia como ustedes quieran I prefer this in English como usted quiera Good morning everybody I'm going to present our paper Factors that affect human tomato production resolve the survey after a train analysis Well a previous analysis of human tomato productive trends showed a 51% decrease of tomato production during the period 2011 to 2020 The tomato production surface decreased also 54% according to the May 2020 Non-state well the state called this part of the growers non-state growers but for us are private 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 growers which in 2011 owned 92% of the tomato production surface in 2020 reduced 53% Yield only grew 0.5 tons per head per month tomato production in habitant in 2011 was 9 almost 10 pounds per month and fell to 4 almost 5 pounds per month it means 0.16 per capita daily in 2020 even though the population only grew 0.1% that led to investigate the causes that could originate such results at growers labor which was the objective of the present world it was taking into account the importance of the tomato product exchange flow its inefficiency could cause competitive loss and growers frustration in Cuba because of all the problems they have many of the chain links could be omitted replaced done at the wrong time or out of year which could bring a negative national score this paper analyzes the main factors that affect this flow through a survey well the survey included 20 private with more than 15 years in agriculture belonging to Kivican Patabano and Guinez in Mayabeque province and Guira de Melena in Arquemisa province these municipalities have great weight on natural horticultural production when visited their farm had from 0 to 15 hectares the first stage of this world was descriptive and empirical visiting and exchanging with sorbages and Glover filled out the sorbages form at this moment the deductive logic method based on prior knowledge of the Cuban agriculture situation private and its challenges was used to prepare the sorbage form the sorbage was carried out from January to April 2022 where this is a sorbage form we use it we include some general aspects like name gender age municipality province but we ask them about the tomato surface they have in the growing season 2021 to 2022 in hectares and we ask them also if they planted tomatoes previously in another year before in hectares and we made a question to them which of these causes you consider may you reduce your tomato area if that was the case and ask them to express it in person these were the causes we included indiscriminate use of varieties use almost 356 feel lack when needed lack of growers experience and knowledge limited access to tomato inputs when needed lack of tomato containers at harvest time poor and bureaucratic management from agobio at harvest lack of incentive to growers like prices debts and so on labor lack and other courses the second stage a working hypothesis was elaborated based on the possible assistance of a correlation between growers tomato production and its production surface to verify this a simple linear regression model was used between the production dependent variable and the production surface the independent one here we begin with the result in this table we have the survey descriptive statistics so the average age was 63 years we got 75% of male 25 female from Wira the melena we got 35% Kivikam 30% but our 20 Gwyneth 15 and we got from Mayabeke Proye 65% and from Artemisia 35% Artemisia 35% In this table I'll summarize the data we collect from the growers here at the superior line we have the 20 growers and then we have the factors that might affect the flow of growers tomato product exchange all expressed in person here we have the survey product data private average tomato production surface in 2021-2022 was 5.95 hectares versus 12 hectares in 2021 it represents an average surface reduction of 6.15 hectares and it means 50 almost 51 percent decrease the minimum value in 2021-2022 was 0 and maximum 15 hectares versus a minimum value of 27 in 2021 the average tomato production in 21 22 was 123 tons per farm equal to an average yield of 21.15 tons per hectare is a low yield well we can conclude that main factors affected tomato growers' production chain were food not available when needed up to 34 percent lack of growers' incentive up to 30 percent poor and bureaucratic management from at harvesting time up to 30 percent limited access to tomato inputs up to 25 and lack of tomato containers at harvesting time up to 15 where other minor causes were reported I know that these factors maybe are not well understood for you it's difficult to plant tomatoes if you have food at the moment you need it's difficult to understand that you plant tomatoes if you don't have the tomato inputs but it's real that as you were talking about this person named Tapia Fonseca Tapia Fonseca for example said to growers once you have to grow tomatoes you won't have food you won't have inputs you won't have the containers but you have to plant because you have a plan with us and you have to do your best how do my best I don't have anything now I think you understand a little more ok well a linear correlation coefficient found of 89% shows that tomato production surface is placed 89% of the variation in tomato production reported by growers surveyors during 21 22 and a critical value of F implies as our hypothesis assumes that the explanatory variable tomato production surface has a direct and in this case positive relationship with the dependent variable or tomato production it means when the surface decreases the production decrease also conclusion the average tomato production surface of the private survey decreased from 12 hectares in 2021 to 5 almost 6 hectares in 21 22 a 51% this behavior was similar to the national situation reported in the trends by 2022 was almost the same 50% growers' decision to decrease its surface mainly dependent on fuel not available at the middle time lack of incentive for growers poor and bureaucratic management from a copio at harvest time limited access to tomato inputs needed and lack of tomato containers at harvest time and consequently that is very important consequently to the multiple irregularities tomato growers had to confront to produce tomatoes they acted in the best way suited to their limitations to decrease the surface decrease the production because the yield is more or less the same for us this was a surprise we knew that the surface decreased the production decreased but we didn't know why what was and we found we found in my opinion a strike a strike a silent strike because each grower do what do on his way like the song on my way but nobody called the strike nobody said we'll do like this you know everybody said the same and this is the result that really not made at all at all we have Mario did a proposal but this proposal after in one it is necessary to change the model because she is not going to it is necessary to change the model because she is not going because even we lived in Cuba I have been here a year it was very difficult to understand it we had more friends that really we had to tell what is war l an an one 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 that was y llenaron su modelo y vimos que realmente era una respuesta unánime es como un principio físico de acción y reacción yo te digo que si, yo te voy a cumplir el plan, 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 doy media vuelta y hago lo que me diga bien y es un ejemplo también porque muchas personas dicen en Cuba no pasa nada pero para mi esto fue un ejemplo tan contundente reducir la producción un 50% en un periodo de tiempo bastante corto es algo increíble bueno, muchas gracias a Olimpia y Tomás por la presentación Tomás quiere una pregunta pero yo voy a hacer una pregunta antes que tú si me permites bueno, interesantísimo estos resultados que ustedes han dado porque es muy micro un producto, etcétera pero mi pregunta sería hasta qué punto creen ustedes creen ustedes que estos resultados que han sacado del tomate serían aplicables a otras hortalizas digamos no vamos a entrar en caña y cosas así porque es un modelo diferente de producción pero por ejemplo pepino y no sé si rábano otro tipo de agricultura ustedes creen que esto es esta respuesta de los de los agricultores ¿no? de intentar usted dijo una una huelga silenciosa ¿no? de reducir su producción ¿no? si si esto es aplicable a otras hortalizas y si esto sería quizás una de las razones por la cual la producción de todas las hortalizas está tan baja bueno esa es una pregunta formidable me gusta muchísimo yo no le puedo decir que sí porque en el censo nuestro estuvo dirigido al tomate claro pero pienso porque además conozco los productores la misma persona que siembra tomate al lado siembra pepino y al otro lado siembra el frijol y más allá siembra arroz y los problemas de esa persona con el tomate son los mismos que tiene con las demás cosechas los recursos son los mismos para todos son los mismos entonces yo pienso que por lo menos estos cultivos la problemática es semejante porque es la misma persona la que efectúa la siembra y la producción y todo el señor Juan Tomás Sánchez lo que voy a decir es tan importante que quisiera decirlo si me lo permiten desde aquí este es el panel más importante en ASCII en los últimos 33 años porque aquí está la solución de la alimentación del pueblo de Cuba quiero darle la bienvenida aquí tenemos dos representantes del departamento de agricultura de los Estados Unidos a Omar González y a Karina Pimentel el primer contacto para desarrollar la agricultura en Cuba es con la sección que tiene siempre han tenido las embajadas para poner de acuerdo a los suministradores de ideas y de dinero y de productos de los Estados Unidos con el agricultor cubano o sea si ahí se empieza a resolver el problema el problema antes no era menos difícil que el problema de hoy en día porque cuando llegaban las cestas de tomate nuestras al puerto de La Habana se le prohibía el uso del montacarga todas las cestas se tiraban a mano el barco que llevaba los tomates del puerto de La Habana al puerto de Pompano no tenía refrigeración y el dueño era Mr. Paul y si Mr. Paul tenía un amigo más importante que uno que quería hacer un embarco tus tomates o tus tomates o tus pepinos se quedaban en el puerto de La Habana tres días más y cuando llegaban al puerto de Pompano valían muchísimo menos pero este es el principio de que haya trabajos que se puedan presentar al mercado que es esa sección de la embajada americana de que aquí están las estadísticas ahí están fulanos en tal pueblo fulanos en tal otro fulanos en tal otro para que pueda haber esa comunicación porque déjame decirte yo acabo de utilizar Artificial Intelligence y le acabo de preguntar a la Universidad de Arkansas cuánto cuesta sembrar una una hectárea de una caballería que son las 14 o 15 hectáreas que hay ahí cuesta 400 mil dólares hacer una siembra de una caballería de tomate o sea en Cuba ni en Miami hay nadie que se la vaya a jugar con 400 mil dólares a sembrar una caballería de tomate en la provincia de La Habana eso tiene que ser un tomatero de Jonte o un tomatero de Alabama o un tomatero de México ahora no se me olvida el nombre del valle o el valle de San Joaquín Senadoa o el valle de San Joaquín en California eso no lo hay ni en Cuba ni lo hay en Miami les agradezco en el alma el trabajo que hacen ustedes porque tiene que existir esa información que ustedes tienen para que pueda existir la comunicación con el que está en Cuba que quiere sembrar una caballería de tomate tiene que saber todo eso y la única sugerencia es para este tipo de presentación es hacerlo comparativo comparar los tamaños de la finca con la variedad la producción digamos con Colombia o con Brasil poder hacer una comparación para poder saber lo atrasado que estamos en la producción de tomates lo felicito de todo corazón yo quería decir algo esto no fue comparativo en el sentido nosotros comparamos ese mismo campesino en años anteriores a local porque lo conocíamos sabía que venía con una producción en Cuba los productores de estas zonas que nosotros nombramos de otras provincias como Ciego de Ávila como quizás Holguín no son los productores medios de América Latina o sea de América Central por lo menos son gente muy avispada son gente que tienen gran experiencia esos privados tienen fundamentalmente las fincas de sus abuelos de sus generaciones conocen muy bien la tierra los manejos y además han obtenido producciones muy altas en el caso del tomate quería decir también cuanto a lo que él decía de los precios de la caballería que se yo que yo creo que en estos momentos nadie puede ponerse a sembrar en Cuba nada tenemos el ejemplo de los guillenamitas que tenían un programa de arroz al sur de la provincia de Santiago Espíritu en una zona llamada El Riva ellos se comprometieron tenían un contrato que se pregonaba mucho de la producción de arroz con rendimientos altos y realmente los primeros años lo lograron pero cayeron en el mismo flow este de la cadera productiva empezó a faltar esto empezó hasta que un día la autoridad municipal le dijo oye si quieres tener petróleo para sembrar el arroz importa te damos permiso llegó otro día que les dijeron que el millón de toneladas que tenían planificado para ellos vender en el mercado técnico de resarcir el proyecto no había arroz porque no había producción entonces sacaron bandera blanca y se fueron y están reclamando hasta los la maquinaria que introdujeron o sea que yo realmente pienso que es muy difícil en las condiciones actuales poder dar el salto ese que se quiere de la soberanía eso una otra pregunta muchas gracias un comentario porque este tipo de trabajo me llama mucho la atención abre mucho las puertas a la información que se puede traer de la realidad cubana porque ella misma dijo muchos nos podemos preguntar en Cuba no está pasando nada si en Cuba sí está pasando y viene precisamente de la gente en este caso que está trabajando la tierra que son buenos productores y que tienen mucha mucha experiencia en su trabajo cotidiano o sea que los datos son muy buenos son verídicos entonces este tipo de trabajo se puede aplicar a cualquier otra rama en lo que es bueno no sé lo que está pasando en la vida cotidiana de Cuba como puede ser lo que está pasando con los jóvenes el trabajo la agricultura y creo que lo que usted dijo precisamente como al final después de estos trabajos que son muy concretos como hacer una conexión para que realmente se pueda hacer no sé algo se pueda tener una expectativa aprovechar estos eventos que son importantes para eso mismo para abrir la puerta a algo a un futuro de algo eso es lo que hay que llevar a la primera conversación con el inversionista americano o de donde venga la primera conversación es esa es esta eso es lo que tenemos exacto yo quería notar un aspecto importantísimo que es el aspecto de de variedades de producción de semillas que es algo que en Cuba está destrozado y que esa es la base ustedes lo saben la base de cualquier producción en la semilla ahí está nosotros particularmente nos dedicamos en Cuba trabajamos en institutos de investigaciones y hacíamos briefing yo tomate el pimiento y después llegó ella con y nos dio el soporte de los molecular markers nosotros teníamos un team work realmente bien conformado y con resultados de variedades híbridos llegamos a ser híbridos cubanos de tomate y de pimiento y todo eso se perdió de eso no queda nada y la semilla bueno según me dicen estos problemas de la electricidad pues dañan el lugar donde está guardada la semilla han perdido germinación han perdido todas las condiciones genéticas y se metió el gobierno y la NAP que pretendía representarlo por el medio y dijeron no, no, no es una falta de respeto tienen que hacerlo otra vez nosotros y entonces se partió una inversión multimillonaria que había comerciales afuera del café que iba a venir de Cuba de aquella producción que se iba a comprar entonces era libertad libertad es simple libertad es simple yo tengo libertad para tener mi tierra y que sea mi propiedad tengo libertad para buscar socios inversionistas incluso en Estados Unidos como decían ellos tengo libertad para comercializar y que me quiten el sistema de confiscación forzada del 80% de mi producción entonces tendremos un ah y pedían una moratoria en los impuestos creo que era por 5 años para poder levantar la producción y coartar el peligro de la de la de la los ningunearon no les contestaron la respuesta fue en la asamblea nacional que iban a sacar 64 medidas estatales para resolver el problema de la producción y ahora dos años más tarde el presidente de la asamblea dice estamos peor que antes porque ya nada se produce en Cuba todos los alimentos hay que importar la otra parte no invisible de la respuesta fue los acosaron los metieron presos hicieron bueno todo lo que sabemos que sucede en este tipo de estado entonces a lo que yo me refiero es a que la mejor voluntad del mundo y los mejores economistas que existen en el planeta usted coge una comisión de premios nobles de economía y lo pone a administrar ese mismo sistema y van a fracaso porque no es un problema del talento individual que por cierto no abunda demasiado pero no es un problema del talento individual del gobernante el sistema no sirve el sistema oficia la producción el famoso bloqueo es un bloqueo interno de las capacidades productivas del país lo que cualquiera que estudia el marxismo se llama las relaciones sociales de producción impiden el desarrollo de las fuerzas productivas están en los manuales no se falta un embargo norteamericano nada de eso para saber que eso es lo que está pasando entonces ese es el problema más allá de eso si estuviéramos en condiciones de real de que hubiera libertades básicas fíjense que digo libertades básicas no estoy hablando de un cambio radical de esto si hubiera libertades básicas entonces todo lo que dice Juan Tomás era para estar corriendo a la embajada de todas partes mañana y a la FAO FAO que en aquel momento tenía una persona en Cuba que realmente vaya era lamentable porque el tipo puso a Cuba como prototipo de la seguridad alimentaria mundial oye estamos enfrentando un hambruno un año y medio después entonces esas son las cosas lo digo porque yo he trabajado mucho con campesinos en Cuba y esas son las cosas en que cuando uno viene a eventos todos los eventos todos somos profesionales yo no soy economista yo soy historiador filósofo los títulos míos negociador y diplomático son mi experto en resolver conflictos en Cuba he podido resolver conflictos en México el cubano está más allá de mi capacidad entonces lo que yo quiero decir es que hay elementos que son extraeconómicos yo digo porque estamos en un ambiente ahora de profesionalidad de economía que es necesario tener presente porque si no no entendemos nada si todo el problema radicaron la estupidez de los gobernantes era muy sencillo explicar entonces salíamos nosotros aquí con recomendaciones y yo mire o cambien a este ministro de agricultura o cambien esta política y todo se resolvieron el problema es más grave porque es el sistema a algunos le llaman modelo yo le llamo régimen de gobernanza lo que aquí le dicen el régimen de gobernanza es bad governance y entonces ahí es donde tenemos problemas y es meritorio súper meritorio lo que ellos han traído nuestra atención y es parte de esa frustración yo fui en Cuba en mi última etapa dirigí a una ONG que después de tres años logré que la legalizara hubo una inundación no sé si alguien era de La Habana en esa época de la zona baja del Vedado con la corriente El Niño no sé qué se inundaron se perdieron muchas casas y demás yo logré que a través de Oxfam Canadá nos dieran un millón de dólares para reparar las casas y lo que yo traté de poner como principio es yo no quiero que el Estado resuelva el problema ese es el modelo yo quiero recibir el millón de dólares ponernos una cuenta transparente donde todo el mundo vea cómo se gasta y organizar con los mismos vecinos quién es electricista quién es carpintero quién sabe de esto quién sabe de lo otro y tratar de resolver este problema y cuando nosotros vamos a resolverlo acudimos a los organismos del Estado ¿qué fue lo que pasó? intervinieron al millón de dólares y ya yo veía al director del poder local que había comprado un acumulado para su carro con el dinero que salió de esa cuenta entonces un par de sinfondo para ver eso no hay quien lo arregle si no cambia el sistema es muy lamentable es decirlo y hay muchos gobiernos con la mejor voluntad del mundo que quieren ayudar pero lo primero que tienen que entender es dónde se están metiendo dónde están trabajando hay una información que me dio ahora la universidad de Kansas por el costo de producción de tomate que el 50% de los 2.000 dólares por acre el 50% es mano de obra pero el otro 50% es el supply chain que tiene que estar ahí en la esquina que tiene que dar esta información que tiene que dar este crédito cómo llevamos el supply chain ese acudo para los otros 6.000 dólares que hacen falta para sembrar un acre de tomate ahí está el desafío eso eso no lo puede resolver el agricultor es el supply chain yo mañana para lo que es azúcar traigo una lista de 100 anunciantes que había en una revista de azúcar 100 anunciantes mañana yo lo voy a exponer todo bueno entonces yo quisiera leer un párrafo de Cuba Debate del 21 de julio donde hay un artículo largo le llaman un análisis de implementación de la ley que se llama de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricionalidad de 2022 increíbles los nombres soberanía alimentaria algunos nombres completamente absurdos dado lo que está pasando pero quiero leer un par de párrafos de aquí para alimentar un poco la discusión con las cosas que que está tratando la asamblea nacional no que vayan a resolver ninguna de ellas porque yo creo que ya está claro lo que ha dicho con Antonio y de otros que lo que hace falta son cambios elementales cambios de sistema que estos individuos no los van a hacer porque ellos son parte del gobierno y es parte de su de su propio interés pero estos párrafos son de un individuo llamado Jorge Luis Tapia Fonseca que actúa como viceprimer ministro de Cuba en estos momentos y como decía es sobre la implementación repetir el nombre porque el nombre a mi siempre ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria e intuicionalidad de 2022 y dice Tapia una de las cosas que dice Tapia que me pareció brillante dice para producir alimentos no se necesitan tantos papeles lo que se necesitan es tener más producción y trabajar más en el campo porque hablaban de las 63 medidas y hay una serie de leyes y decretos y una serie de papeleos de burocracia enorme dice la primera parte de la presentación de Tapia es más que nada sobre burocracia ¿no? el número de asambleas que se ha tenido siempre más asambleas se supone que sea bueno para la producción no estoy seguro cómo las asambleas afectan la producción pero bueno eso es el dogma del sistema dice en uno de los puntos en que sí tiene este artículo una información específica dice que en la producción de agricultura de productos agrícolas el 77 en la falta de insumo en un caso específico que se refiere solamente se recibió el 74% del disio que era necesario o sea el suminitro de combustible faltó el 25% de lo que es necesario y esto es increíble del fertilizante que necesitaban de mil cabales de mil toneladas de fertilizante que necesitaban solamente recibieron 10 toneladas o sea cuando hacen falta mil toneladas de fertilizante y se reciben solamente 10 pues no no hay que ser un genio para saber que eso no va no va a trabajar permiso que esas 10 o 20 o las que sea llegaron a destiempo llegaron a destiempo ah bueno eso no lo dice aquí no lo dudo que han llegado a destiempo eso es como combustible David seguramente cuando ellos van a preparar la tierra es que van a separar el combustible pero no llegó dos meses después entonces ya se se corrió el periodo de siempre ya vamos a usar en ese periodo lógicamente rinde menos y se arriba de esos utilizantes si es que el general agricultor debe entender que la agricultura se basa en pequeñas ventanas de tiempo que tiene que ver que tiene que ver con el ambiente que si es seco que si es mojado que si es frío que si es seco que es curva necesitan agua para regarse necesitan fertilizante para no utilirse y productos para curarse de la plagia de las enfermedades déjame leer brevemente unas cuantas de las deficiencias que nota el señor Tapia para que haya cosas más concretas que discutir y hay una lista como tiene como 100 deficiencias yo nada más que voy a leer algunas que me parecieron particularmente son insuficientes los niveles de siembra y las existencias de cultivos en las viandas fundamentalmente aquellas menos exigentes a los paquetes tecnológicos como el plátano la yuca el boleado y la maranga en el programa de grano en hortaliza si bien se crece en la siembra no se alegran las producciones previstas debido a los bajos rendimientos aliegos en el programa de grano la falta de insumo y la presencia de plaga determina en el cumplimiento de los niveles de siembra proyectados en esos años de los 5 kilogramos de proteína animal mensuales per cápita que era la meta solo se han alcanzado 438 gramos por habitante 5 kilogramos es la el target o sea el go lo que se busca y se llegó a 428 rápidamente ese es como un 10% o menos del 10% en el mayo del 93 descendió a 347 gramos por habitante por la falta de celeridad en la construcción de módulos percuarios la votación de masa básica de las diferentes especies y la producción de alimento animal es insuficiente la cría de gallinas camperas y semirústicas en las comunidades rurales y en el plan turquino para la producción de huevos y carne con el destino a la abastecimiento familiar un par más para el programa porcino aún mantiene niveles de producción muy bajos siendo las causas fundamentales la poca disponibilidad de alimento animal provocada por las dificultades con la siembra de maíz soya sorbo y gerasol la recogida de palmich alguien me está hablando de que había un plan de hacer un censo de matas de palmas para poder tener producción más para poder tener más control sobre la producción de palmich importantísima provocada por las dificultades con la siembra de maíz soya sorbo y gerasol la recogida de palmich y residuos de cosechas agrícolas industriales entre otros lo que no ha permitido un funcionamiento estable de las plantas de pienso y termino con esta no se avanza la recuperación de la ganadería vacuna con un decrecimiento sostenido de la masa la existencia al cierre de mayo del 2023 es de 4.000.000.000 de cabezas bueno esto son 6 o 7 páginas de este artículo con todas las deficiencias que existen y la respuesta son burocráticas más sesiones más difusión más individuos que van a dar charlas sobre la importancia de trabajar en los municipios etc pero no hay no hay solución no hay respuesta a los problemas que ya han mencionado Olimpia y Despectre el supply chain donde viene la donde viene el combustible donde viene la electricidad donde están las semillas donde están las maquinarias ¿no? para para hacer la para tratar la tierra cuando sea necesario ¿ok? un par de cosas más que quería leer y entonces abrir la palabra a quien quiera ahora hay una cosa muy curiosa de Díaz-Canel que hace una intervención importante sobre la pesca y Díaz-Canel dice que la distribución del pescado es normal y hay muchos problemas y dice lo siguiente hay que atender a los pobladores de las comunidades pesqueras en verdad esto no se está cumpliendo como está establecido perdón ese no me da el asunto pero para sumarizar lo que dice Díaz-Canel es no es posible que solamente coman pescado la gente que vive en la costa la gente que vive en el interior del país también comen pescado y los pescados y el pescado que existe no está llegando al resto de la isla porque no hay no hay refrigeración no hay transporte etcétera etcétera la plataforma se agotó según la plataforma cubana se agotó bueno encontré la cita de Canel dice aquí el presidente se debe tener en cuenta el principio de distribución socialista entonces dice los únicos municipios que van a comer pescado no pueden ser solamente aquellos que tienen costa una cosa increíble que haya que decir que el pescado tiene que ir no solamente tienen derecho a comer pescado a aquellas personas que están en la costa el pescado debería circular también al resto del país y había una cita aquí también de Raúl que quería terminar con esto ustedes recuerdan lo de Raúl cuando hace muchos años dijo que durante el periodo especial que los frijoles eran tan importantes como los cañones que había que que no solamente era importante tener defensa nacional pero que también había que tener comida porque la gente no entonces está este señor Tapia Conceca dice voy a citar aquí lo que dice el artículo al concluir Tapia Conceca recordó la plena vigencia de las palabras del general de ejército Raúl Castro Cruz líder histórico de la revolución quien afirmó la clausura de la sesión ordinaria de la séptima legislatura de la asamblea nacional de poder popular en el 2008 primero dijimos que los frijoles eran tan importantes como los cañones y cuando la situación se agravó llegamos a afirmar que los frijoles eran más importantes que los cañones algo similar que sucede en estos momentos al país o sea que Raúl está hablando de los críticos de la situación alimentaria del país y la seguridad nacional está afectada por hay muchos artículos sobre esto hay otros artículos también hablando de una auditoría general del ministerio de agricultura para encontrar todas las faltas que se están ocurriendo etc la situación de agrícola es pésima en estos momentos hemos hablado anteriormente de unos artículos que han salido en el periódico en los periódicos americanos y en encuentro creo que también el titular dice 100% de la de la producción de la alimentación en Cuba es importada bueno si uno lee el artículo no dice eso no dice que se importe 100% porque aquí tenemos en la tomatera en esta en esta finca que estudiaron Olimpia y Tomás bueno se produjo mucho menos de lo que se quisiera cosechar pero no hubo producción nula o cero lo que sucede es que hay una canasta básica que se supone que tenga ciertos productos y algunos de ellos eran importados el arroz aceite esto y lo otro y había otros productos que eran producidos nacionalmente que lo que está pasando ahora es que no hay producción nacional de esas cosas y se está tratando y se está teniendo que importar ciertas cantidades de esos productos que antes se producían domésticamente ahora no hay suficiente producción nacional y se está tratando y hay que importar más lo que es terrible para el país porque los problemas de balanza de pago son siempre complicadísimos y Cuba tiene una situación de balanza de pago negativa por muchos años y ahora se tiene que importar más todavía las importaciones de una cita de principio de mayo de junio de cuánto ha exportado los Estados Unidos el gran enemigo y con el embargo y todas las cosas que están andando y las exportaciones de productos agrícolas de los Estados Unidos a Cuba subiendo cada vez más más que nada apoyo y carne y aceite etcétera pero esas son cosas que podrían claro resolverse domésticamente si hubiera un sistema que trabajara y si hubiera un sistema abíscola y un modelo diferente bueno yo nada más que quería lanzar esas ideas para que vean que son muy buenos este artículo está muy bueno en términos de identificar los problemas no hay soluciones porque las soluciones que pudieran tener las van a tener solamente dentro de ese de ese sistema socialista que ya creo que estamos convencidos que no no trabaja así que la situación yo la veo bien difícil con la yo creo que la soberanía alimentaria no va a llegar este año y supongo que si llegan las cosas así va a continuar bien difícil tú te hablaste de Ambruna ¿no es verdad? Santoni yo creo que eso se le pido que hablen con Emilio que es la fuente de esta información pero de nuevo en la época de Obama hubo la apertura el sistema es una parte del problema el otro bolillo es mantienen ese sistema porque son tontos o mantienen el sistema porque hay intereses de clase de grupo que les interesa que ese sistema se mantenga entonces el monopolio este internacional no un monopolio la internacional el apoyo corporal creo que tiene su sede principal el capital latinoamericano en Guadalmala de nuevo fue a La Habana alentado con la política de Obama y yo no recuerdo exactamente la cantidad de veces que tuvieron que viajar según Emilio me parece que pasaron de la veintena de veces y no resolvieron el problema y ellos ponían el no-how ponían la jaula ponían el pienso ponían toda la veterinaria o sea todo lo que era lo único que tenía que poner fuera la tierra donde se iban a encabar esas cosas y había un estudio de factibilidad de que no sé qué periodo breve de tiempo eso daba para producir todo el pollo de consumo nacional y exportar que era uno de los intereses también del pollo corporal bueno pues no se pudo hacer ¿por qué? pregúntense ustedes no les más negocio haga esa no meterse en la producción de pollo comprarle pollo a Estados Unidos y traerlo y venderlo en 200% de lo que le costó importarlo no es mucho más fácil eso que lidiar con la tierra el fango la lluvia traer las gallinas que se enferman los campesinos que piden cosas no es más fácil traer comida venderla como un agiotista dos o tres veces más y ya y mientras tanto mantengo que el país no pueda competir conmigo que no produzca para que no pueda competir conmigo en ese negocio entonces detrás de estos señores hay intereses de clase no es solamente estupidez y hay hambre por eso hay veces que uno yo he hablado ahorita con un amigo que yo quiero mucho aquí un economista decía oye pero ustedes hablan a veces con mucha emoción yo digo oye tú no viste documentar que han dado una orden de matar gente porque protesta porque tiene hambre a ver cuánta gente salieron con un cartelito de los miles centenares de miles en las 15 provincias del país el 11 de julio yo no vi un cartelito que decía bajo el embargo o el bloqueo todo el mundo decía libertad comida esto entonces y eso es después de décadas de adoctrinamiento porque la gente mejor que nadie sabe cuál es el mal que le está afectando entonces nosotros tenemos darle la vuelta a la noria no estoy exculpando yo no soy gran simpatizante ahí está en mi trabajo de la política norteamericana ok ahí está mi trabajo diciendo que el embargo comenzó como una política de reversión terminó como una política de contención y al final no logró mucho de las dos cosas pero eso es otra cosa lo que no pueden hacer es convertirme en el embargo en el chivo espiatorio de todos los problemas que tiene ese país porque eso es una mentira gigantesca bueno alguien más quiere hacer alguna intervención una pregunta algún comentario yo creo que se ha hablado bastante y que todo quedó claro yo tengo una anécdota personal y es que en el año 2000 bueno en los 2000 por allá hubo una virosis que afectó el tomate en Cuba no solo en Cuba en Dominicana después llegó Estados Unidos que incluso acusaron a Cuba de que le habían mandado porque se transmite por una white fly por una mosca blanca que habíamos mandado para acá y eso es una mosca del Medio Oriente y una enfermedad un virus se llama tomato yellow link que va a eso y acabó en Dominicana fue lo mismo entonces la provincia de Habana altamente productora de tomate con muy buenos resultados el tomate cayó y nos pidieron al instituto una asesoría y nos tomamos el trabajo de municipio por municipio de La Habana con un retropronector de cabezas de eso explicándonos a los productores el manejo integral porque era un manejo integral cuando aquellos teníamos solamente una variedad tolerante a esta que habíamos obtenido en colaboración con Francia pero había que proteger esa variedad porque si no no tenía la resistencia no tenía los genes de resistencia estuvimos ahí todo el tiempo todo el tiempo cuando a los 60 ya vimos el vigor que teníamos en la plantación a toda esa operación la dirigía el director provincial de la agricultura un hombre inteligente realmente que vio el problema y lo él mismo personalmente lo cuando vimos el vigor que tenía esas plantaciones pasamos por su oficina él no estaba y entonces le dejamos un recado le dijimos ya su problema no es de mosca blanca ahora es de carpintero queriendo decir que buscara las cajas porque lo que venía de tomate era mucho y realmente hubo áreas hasta de 10 caballerías en Matabanos seguidas así que no sentó a cosechar y era una guerra avisada y era el máximo autoridad en la provincia o sea que ese programa de estas cadenas de suministros de todo que no es solamente resuelve un problema pero te quedan muchos más si no tienes esa coordinación y no tienes el mercado y no tienes una una serie de decisiones independientes que todas te llevan al mismo al mismo objetivo pues como tú dices resuelve el problema de la mosca pero luego no tienes caja donde ponerlo donde poner los tomates así que pierdes la producción de todas maneras así que no se puede no se puede poner todas las todos los recursos en resolver un problema porque tiene que ser un problema bueno si no hay ninguna pregunta o comentario pues declaramos esta sesión terminada muchas gracias a la tantos lugares y bueno pues muchas gracias por su paciencia y por su participación gracias gracias aplausos 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 aplausos